Bueno, de tema para cosas, bueno, no tan agradables porque Galilea se enojó porque la arregla, la, la, estaban diciendo que tenía un, un, este, una amistad, podemos decir, con un narcotraficante. Y ella dice que eso le afecta muchísimo, tanto familiar como, como, este, profesionalmente, pues, ¿cómo? Y miren lo que dijo. Con lágrimas en los ojos, Galilea Montijo platicó con la prensa sobre las recientes revelaciones que hiciera la periodista Anabel Hernández en su libro Ema y las otras señoras del narco, asegurando que la conductora mantuvo una relación con el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, por lo que aseguró de manera tajante que es totalmente falso. Yo lo único que les digo es que sí, sí, debería de ser más severa y legislar severamente esta ley de la difamación, porque no puede hoy en día, ustedes me conocen siempre, yo muchas veces, miren muchachos, he sido muy tranquila, que dijeron allá, que me han, este, ¿desde dónde me han metido relaciones? Que sí, como, desde presidentes hasta, y han sido calumnias. Yo siempre he dejado pasar, siempre he dicho, que no siempre que calla, otorga. Muchas veces lo he dejado pasar, ¿por qué? Porque, sin chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte que yo les puedo decir que hoy sí tengo a quien cuidar. Yo vivo de mi imagen, y se me han caído muchachos campañas, por él dicen que dice que dijo que dice. Entonces eso es lo triste nada más. Si está mi nombre ahí, ya se toman acciones legales, porque seguramente la escritora, el escritor, quien sea, deberá de tener pruebas para tenerme en ese libro. Toda mi vida me he salido a defender, que si Teibolera, que si el año pasado, ustedes lo saben, que si mi marido, que si novia de un presidente, que si... Y ya llega un momento que se sabe, espere. Ya, o sea, ya estuvo bueno. Me molesta, sí, me pone triste también. ¿Por qué? Sí, porque he sido una mujer solamente de trabajo. Y bueno, ya tomaré acciones legales nada más. Mi chiquillo es un niño muy fuerte, muy inteligente, y en su momento, pues, este, es lo único que siempre le pido, adiós, fíjate, que mi chiquillo sea un niño muy inteligente, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica, ¿no? Y ya. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Sí, fíjate que en este libro que acaba de sacar esta escritora, pues, sí, hablan de una locutora, pues, hablan de varias personas, ¿eh? Que sí, como dice Galilea, pues, ella debe de tener pruebas para poder decir eso, ¿no? Porque sin pruebas, ¿cómo? Mira, este libro, que esta es la portada, Emma y las otras señoras del Narcomax, y donde hablan de Galilea es en la página 208 y en la página 209, que ahí tenemos exactamente fotografiadas. Es basado en un testimonio de un integrante del cártel formado por Arturo Beltrán Leiva. Entonces, ahí relata que… les voy a leer textual porque no es texto nuestro, es texto de Anabel Hernández, y dice… Él tuvo una relación seria de mucho tiempo con Galilea Montijo, dice el libro. De hecho, le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel, lo cual hace rato en esa misma entrevista Galilea dijo que no pudo hacer nada. A la hermana de Galilea. A mí me tocó mirarla tres veces, por eso me consta, ¿verdad?, aseguró el miembro del cártel que prestó la casa de Cuernavaca. Le podría decir, sin exagerar, que la relación duró al menos dos años. Le regalaba relojes y joyas, abundó. Otros miembros del clan afirman que a don Arturo le gustaba ver cuando ella usaba en sus programas un reloj Rolex que él le había obsequiado. Y así sigue relatando que entonces está basado en un testimonio. Y me imagino que la periodista Anabel tiene el nombre y tiene la grabación, por eso ella lo publica en sus páginas. Sí, del que dice eso, sí, del que está diciendo esto debe tener la grabación, pero pues es un dicho de un personaje que quién sabe, ¿verdad? O a lo mejor la confundió o a lo mejor no era Galilea o quién sabe. Y estoy leyendo uno de los últimos capítulos también dedicado a Ninel Conde. No, si lo de Galilea está preocupada, lo de Ninel describe exactamente qué regalos, en qué momento, cuándo se los daban, un Lamborghini negro, relatan cuando estaba casada con Juan Cepeda. En fin, habría que preguntarle a Anabel si confía en estos testimonios. Me imagino que sí, por eso los publicó. Pero yo también le creo a Galilea que ha sido una mujer de trabajo, que ha sido una mujer que le hemos visto en pantalla por lo menos desde hace 30 años trabajando diariamente sin parar. Siempre da la cara, no se esconde. Pues yo le creo a Galilea y creo que sí es muy duro que digan todas esas cosas de ti. Y ella pues ya está tomando cartas en el asunto porque al momento de esa entrevista no sabía que ya estaba el libro a la venta. Ella decía que primero lo habían dicho en un programa de YouTube, que hablaban de un supuesto libro. ¿Ves qué dijo escritor o escritora? No sabía que era Anabel y no sabía que ya está publicado. Bueno, entonces ella pues tomará acciones legales porque ahora sí quiere proteger a su familia. Y yo también pues no creo que haya tenido necesidad de andar con ningún narco para tener lo que tiene. Pues no, y además, digo, ha trabajado desde las telenovelas. Acuérdate que ella hacía Resi Nación, Resi, en una telenovela de Emilio La Rosa hace muchos años. Y luego ya se dedicó a conducción y ha estado trabajando en hoy. ¿Cuánto tiene trabajando en hoy? Por lo menos 25 años. Y ella ha sido de las exclusivas de Televisa. Muchos años ha sido exclusiva. Entonces, bueno, todo lo que tiene creo que se lo ha trabajado, pero en serio. Porque aparte hace anuncios de televisión, hace comercializaciones, o sea, de que gana bien, pues sí debe tener un buen sueldo. Y entonces ella todo lo que tiene creo que se lo ha comprado, ¿no?, con su sueldo y su trabajo. Claro. Y siempre ha sido blanco de ataques. Eso es un hecho. Siempre. Esa misma lo dijo, por eso lo repito, dice, desde que era teibolera, que si el marido no sé qué, o sea, siempre le han metido en mucho escándalo. Que se andaba con un presidente. Sí. Sí, siempre le han estado buscando galanes como para que la mantengan, como que si Galilea necesitara que la mantuvieran, no necesita que la mantengan. Por eso ha trabajado tanto. Pero ahorita, pues sí es un momento triste para ella que pongan entredicho su reputación y de esta manera. Entonces, espero, Gali, que pase pronto y pues que si no, que tome acciones legales porque este señalamiento, pues sí, sí es muy fuerte. Pero también a la vez creo que a Anabel tiene… Sí, y le puede afectar. Anabel tiene… Como ella dice, me afecta personal y profesionalmente. Ahora Anabel Hernández no lo está inventando. Hay un testimonio. No, a ella se lo dijeron, pero el cuate que se lo dijo debe tener pruebas porque si no, ¿cómo? Vamos a corte, ahorita volvemos.